Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish. Yo sé que voy bien con los videos familia Spanglish. Les he estado grabando, les he estado subiendo muchos videos. Yo sé, les dije que iba a volver. Pero antes que empecemos el video, miren quién le quiero presentar. A mi nueva baby. Esta es Lulu. Saluda a Lulu, a la familia Spanglish. Esta es la nueva hermanita de Chichi, de mi Chich. Sí, tengo otro, otro perrito. Pero les tengo que dar un update. Se me murió uno de mis pajaritos. Se me murió Havana. Hace como una semana que se me murió Havana. Entonces sí, ahora solo tengo un pájaro. Y ando con la cosa porque digo que el pájaro, el novio o el esposo de Havana la mató. Entonces le he cambiado el nombre de Fidel. Ya le digo desgraciado porque yo pienso que él me la mató. Pero anyways, esta es otra, otra historia. Hoy les traigo un haul de la tienda del 99. Ya tenía mucho, mucho tiempo que no había ido a la tienda del 99. Para serles honestas, no había ido a la tienda del 99 desde que falleció la barba. No sé por qué. Como ustedes saben, a mí me encantaba la tienda del 99. Y la barba siempre, cuando yo me sentía como que estaba yo estresada. O cuando tenía mucha presión estar con las niñas mucho tiempo. Siempre me decía que me fuera a la tienda del dólar o a la tienda del 99 para despejar la mente. Y me decía, ve, gástate unos 20 dólares en la tienda de la 99. Pero no me gastaba 20, me gastaba 40. Pero desde que él falleció, como que no había ido a la tienda del 99. Y hace unos días que fui, no sé qué me dio, y fui a la tienda del 99. Entonces quería compartir con ustedes este haul de la tienda del 99. Tengo dos bolsitas. Entonces, sí, vamos a empezar. Lo primero que compré es un cepillo o peine. No sé cómo les digan para las niñas. Ahora que ya Matías camina, se me mete en la cajita a donde yo tengo todas las cosas del cabello de las niñas. Y me saca los peines y me los pierde. Entonces, a cada rato ando comprando peines. También le compré unas pelotitas para jugar a la perrita y a Cheech para que jueguen. A mí siempre, siempre me gusta comprar estos, como siempre se los enseño en los hauls. Siempre compro estos para mi carpeta. Y ahora que tengo perros, más compro estos con los animalitos. Porque para que quite el olor. Y me gusta mucho comprar estos en el dólar. Porque agarran casi las mismas onzas que compran en la tienda. Y por un dólar. Entonces, compré dos de estos. Compré unas curitas. Porque siempre se ocupan. Esto es lo que les voy a enseñar. Ya tengo dos. Pero estos los voy a guardar. Espérense que estoy viendo dónde va la... Hey, Lulu. Ok. Estos yo ya tengo dos. Pero estos ya los voy a guardar. Para que cuando los otros que ya se me pongan feitos o viejitos. Tenga respuestos. Y son estos organizadores de cepillos de dientes. Me gustan mucho. En esta partecita se ponen los cepillos de dientes. Y en esta parte de aquí tiene el hoyito más grande. Y es para la pasta de dientes. Entonces, me gustan. Compré dos. Y estos me salen a un dólar. Están muy, muy buenos. Después compré tres de estos de cepillos de dientes. Porque tengo que comprar tres paquetes. Porque son cuatro para las niñas. Y uno para mí. Y estos son de la marca de Reach. Y me gustan mucho porque tienen la tapadera para cubrir el cepillo de dientes. Y estos también me salieron a un dólar. Estaba bueno, bueno este deal. Y me gustó mucho porque tienen la tapadera. Después compré dos de estos. Compré dos de estos para que huelan los baños. Estos perfumitos para los baños. Y este dice que es a tiempo limitado. Y este es el Mystical Forest. Y huele a Mystical Forest. Si ustedes lo pudieran hueler. Huele. Good. Good. Después compré un jabón Dawn. Compré de estas liguitas de la marca... ¿Cómo es? Scoony? 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 I don't know. Estas liguitas. Pero me gustan estas porque están más grandes y más gruesitas. Y estas las ocupo para el cabello de Tatiana. Porque tiene cabello muy, muy grueso. Y tiene mucho cabello. Entonces compré dos paquetitos. Y en cada paquete vienen seis. Compré este spray para quitar manchas de animales cuando se hacen como que pipí en la carpeta. Porque como están chiquititos, todavía los estoy entrenando. Entonces esto es para cuando hagan un mistake o un accidente. Tengo este. También les compré este para que no les caigan las pulgas o las ticks. Entonces compré el spray. No sé si funcionan estas cosas, pero las compré para probar. Le compré dos tacitas a Lulu para su comida y su agüita. Porque ella ocupaba unas. Porque solo tengo para chich y para ella no tenía. Compré de esas. Y para Matías le compré estos cepillos de dientes. Le compré estos cepillos de dientes. Cuando se ponga más granitos, pues que tenga su cepillo de dientes. Porque ahorita tiene uno de esos de bebé. La otra bolsa. Compré galletitas para Matías. Compré estas galletas de Quakers. Y estas son las Sandwich Minis. Yo creo que así se llaman. Estas de Quaker. Y estas son como galletitas. Y son paquetitos. Y en cada cajita vienen cinco. Y estas son de Peanut Butter. Y estas son de Peanut Butter and Pomegranate. Se ven deliciosas. Dicen que son nuevas. Nunca las he probado. Pero sí. Después compré este palito para los perros. Se les pone la pelota aquí. Y uno las avienta y ellos van y agarran la pelota. A ver si les puedo enseñar. Ahorita estoy peleando con Miss Lulu porque se quiere meter a las bolsas. Entonces compré dos bolsas de estas de Chippahoy. Estas son Thin Bites. Y esta es de Fudge. Fudge Dipped. Y estas son originales. Tenía estas y después compré unas de mentas para Pita porque le gustan mucho como los dulces de menta. Todas las galletas de menta. Entonces ya se acabó eso. Pero compré dos. Estaban a un dólar. Estas están buenas. Después compré unos pelón, pelón rico. Tatiana le encantan estos dulces. Entonces les compré un paquete. Solo vienen tres por un dólar. Entonces. Después encontré estas tortillas Guerrero. ¿Así son? Sí. Estas tortillas Guerrero vienen ocho en un paquete. Y son tortillas integral. Un poquito más healthy. Y las compré. Yo no soy tanta de comer tortillas. No como tortillas mucho. Solo en quesadillas. O en burritos. O en tacos. En cosas que ya viene la tortilla en la comida. Pues así me como yo las tortillas. Pero sí que yo tenga mi comida y después quiero una tortilla con mi comida. No soy así. Pero dije que las iba a llevar para como una quesadilla o algo así. Entonces compré ese. Esas también estaban a un dólar. Y lo último fueron. Como ya va a venir mi tiempo favorito del otoño. Me compré dos. 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 Calcetines. Estos calientitos. Ya para el frillito. Me encantan estos calcetines. Tengo bien muchos. Pero compré otros pares. Otros. Dos pares más. Y compré estos blanquitos con el talón azul. Y estos como gris con beige. Y me gustan porque tienen las cositas aquí abajo para que uno no se resbale. Pero sí, compré dos. Y sí, Familia Spanglish. Eso fue todo lo que compré en este viaje al 99. Si les gustó este video y si les gustó volver a empezar a ver mis 99 cents haul y quieren ver más. Déjenme saber con un like o déjenme saber abajito en las cajitas de comentarios. Y como siempre les digo, los quiero, los adoro. Que Diosito me los bendiga donde quiera que estén. Y me los guarde y me los cuide. Y muchas gracias por todo el amor que siempre me dan. Todas esas bellas palabras que siempre me dejan en los comentarios. Y todo el apoyo. Los quiero mucho. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Adiós.